Hoy, después de que ha pasado unos días desde el final en España de esta serie, una serie que, bueno, en Estados Unidos terminó hace una semana aproximadamente, pero que no he querido hacer este vídeo hasta que no terminara en España para que no me dijeran es que si spoiler para acá es spoiler para allá. Es una serie que ha acabado y que no ha tenido la repercusión con otras series como Juego de Tronos que también ha acabado esta semana y que nos ha dejado a todos un poquito huérfanos. Una serie que como buen producto friki empezó con esto no te lo voy a perder, es la leche en verso, han vendido sus valores, es una porquería, esto ya no es lo que era, etc. Vamos, lo que viene siendo la evolución de una serie friki. Hablo de la serie Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, una serie sobre un grupo de chavales como nosotros, bueno, chavales, 20añeros como nosotros, que durante 12 años han ido evolucionando y convirtiéndose en otra cosa. Y es que, señores, todos los que la criticáis porque la serie ha tenido una evolución, una evolución ilógica, vamos a ser claros, es que la gente evoluciona en 12 años, yo no soy la misma persona que hace 12 años. De hecho, mi evolución ha sido bastante parecida a la que tienen algunos de estos personajes, de yo no voy a tener novia en la vida porque leo cómics y veo películas de superhéroes, etc., etc., y mis camisetas pues son como esta que llevo en este momento puesta, a en este momento que sigo con camisetas como esta, sigo viendo películas de superhéroes, pero estoy casado y tengo una vida más o menos normal. Por eso, cuando la serie ha terminado, parte de mí se ha quedado un poquito huérfana porque yo sí he disfrutado de esta serie desde el primer episodio hasta el último y sí he acompañado a estos personajes en su evolución vital de 12 años, 12 temporadas que se dice pronto. Hola a todos, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Hace esos 12 años se estrenaba en televisión en Estados Unidos, en España la estrenaba TNT, que la han ido poniendo desde el principio en esta cadena, se estrenaba The Big Bang Theory, la historia de un grupo de frikis hablando en plata, cuando los frikis todavía no éramos tan aceptados socialmente como somos en este momento, que prácticamente dominamos el mundo, en aquella época todavía no éramos esos ranitos que van a convenciones, y bueno, pues ahora ya no lo somos. Y bueno, pues en aquella época ese grupo de frikis no tenía relaciones prácticamente con el sexo opuesto, no tenían relaciones sociales fuera del universo friki, y la llegada a ese edificio de una chica rubia impresionante, despamparante, hace que todo su mundo cambie. Este es el inicio, el punto de partida de esta serie de frikis, que por primera vez nos ponía a nosotros como los interesantes de la serie, no como el bicho raro amigo de, sino que éramos los protagonistas, los interesantes. Nuestras historias estaban ahí, estaban como para nosotros era bastante importante pasarnos una tarde entera hablando sobre el sexo de Superman, por ejemplo, o hablando una tarde entera sobre quién puede más, quién tiene mayor poder de destrucción, un destructor imperial o una nave de Star Trek o el Enterprise, cosas así, ¿no? Y esto lo vemos en la serie, además lo vemos que esa gente, pues son unos genios, porque son cuatro genios que trabajan en Caltech, que es una de las universidades más peticiosas científicamente hablando de Estados Unidos, y que, bueno, pues a lo largo de todos los episodios vemos como evolucionan y se convierten pues en las personas que son ahora, ¿no? Y la serie ha acabado con un episodio doble muy bueno, muy bonito, y sobre todo ha acabado con un alegato final impresionante, que a mí se me ha puesto el bello de punta porque yo no estaba viendo ahí a los personajes, yo ya veía a ellos agradeciéndose a sí mismos todo lo que habían conseguido. Y es que la serie nos presentó un grupo de personajes entrañables, nos presentó sobre todo a uno que le gustó a todo el mundo cuando es una persona con graves problemas sociales, como es Sheldon Cooper, una persona que para aguantarle hay que tener muchísima paciencia, que es lo que destila por todos los lados el Leonard Hostader, que es la persona ideal para ir con Sheldon porque ha tenido una infancia tan chunga que está acostumbrado a que le ningunen de 50.000 maneras diferentes, por eso vive tan bien con Sheldon Cooper y consigue llevar sus rarezas de una manera medianamente normal. A ellos la compañía Rush, que ya sabéis que hasta prácticamente la temporada 4 o 5 no podía hablar con mujeres porque tenía fobia social, y el personaje de Howard, que es el único que no es doctor y que es un ingeniero de alto prestigio y astronauta de la NASA, por lo menos al final de las temporadas es astronauta de la NASA. Y cómo se van encontrando con las diferentes mujeres de su vida que les van acompañando y les van haciendo crecer como persona, además de su propia experiencia personal. Entonces, además de Penny, tenemos a la doctora Amy Farra Fowler, que se incorpora a la tercera temporada, si no recuerdo mal, y que está interpretada por nuestra querida Blossom, y después tenemos a Bernadette, que es uno de los personajes más fascinantes de esta película. Precisamente la incorporación de los tres personajes femeninos como recurrentes, de ser personajes recurrentes a ser protagonistas, es lo que a muchos les tiró de la ficción, porque pensaron que dejó de ser una comedia sobre frikismo a ser una comedia de situación tipo Friends de parejitas. Y en cierta parte tienen razón, pero es que los frikis también nos hacemos mayores y creamos familias, es una cosa que a lo mejor tú que tienes 20 años todavía no lo asumes, pero te va a ocurrir, chaval. Y probablemente cuando te ocurra sigas siendo friki, o a lo mejor no, a lo mejor dejas de serlo. Los personajes de esta serie tienen la suerte de que sus mujeres entienden el frikismo de estos chicos y lo comparten. Así que a lo largo de 12 temporadas, hemos visto cómo han evolucionado todos y cada uno de los personajes. El que más ha evolucionado, por supuesto, Sheldon Cooper, que ha pasado de prácticamente cero contacto social a tener diferentes amigos, incluso relaciones sexuales, incluso casarse. Eso era algo impensable si veías las primeras temporadas. Pensaba que Sheldon no iba a tener nunca una vida social normal y mucho menos una vida en pareja, una vida romántica. Pero ahí lo tienes. Los guionistas, Chul Lorre, ha conseguido evolucionar el personaje a lo largo de tanto tiempo para que llegara a ciertos puntos. La serie ha acabado precisamente porque Jim Parson se decidió que ya se había cansado de hacer el personaje y ya no le gustaba hacerlo y decidió que él lo dejaba. Y el resto de los personajes, incluso el director de la serie, el showrunner, dijeron, bueno, sin Sheldon no vamos a ninguna parte y tendremos que terminar. Cuando la serie tenía una decimotercera y una, si no me equivoco, decimocuarta temporada firmada. O sea que la serie hubiera seguido sin ningún problema porque los índices de audiencia todavía eran tremendamente elevados. Así que era arriesgado, pero sin embargo me parece que es perfecto dejar la serie en un momento muy elevado con un final cerrado y no porque dejes de tener audiencia te cierren porque sí. Y es que esta serie nos ha hecho sobrevivir a todos en este mundo y nos ha hecho ver cómo vamos cambiando, cómo hemos pasado de ser socialmente poco aceptados a ser prácticamente los más guays del instituto, vamos a ser claros. Porque en esta serie se ha visto y veis parte y es culpable de este auge del friquismo como forma de vida. Y es así porque lo ha llevado al mainstream, lo ha hecho popular y ha hecho que la gente entienda que somos personas normales y corrientes simplemente con unas aficiones y que de alguna vez que otra nos gusta disfrazarnos y ir a convenciones. Y es que esta serie se merecía un buen final y podemos estar ante el mejor de los finales de series de los últimos años. Si bien el final del juego nos ha dejado unos contentos y otros no tanto, este final es completamente redondo. Porque a partir de aquí voy a hacer spoilers, si no habéis visto el episodio final no sigáis viéndolo, pero creo que es necesario hablar de este episodio final y de cómo la historia se acaba donde tenía que acabar, ¿no? Sin forzarnos demasiado. En otras historias, el final de este tipo de comedias es con un momento álgido en el cual hay un cambio de sentido de la vida. Por ejemplo, vemos como en el final de Friends, abandonando el piso, el final de cómo conocí a vuestra madre, que también ella muere, bueno, es un poquito todo este tipo de quedaño algo muy trágico. Sin embargo, en este final, este final que podría ser todo cambia porque a los dos personajes protagonistas, a Seldo Cooper y a Amy, le dan el premio Nobel, simplemente se convierte en otra cosa más. Y la serie acaba con ellos comiendo en el sofá como cualquier otro día y cualquier otro episodio. O sea, igual que han acabado 200 episodios, se han empezado 200 episodios, acaba este último. Y sin embargo, cierran la historia. ¿Y cómo la cierran? La cierran con un mensaje en la entrega de los premios Nobel del doctor Seldo Cooper al resto de sus compañeros agradeciéndoles el haber estado ahí, que sin ellos seguramente él nunca hubiera conseguido recoger el premio Nobel que era el sueño de su vida. Una escena tremendamente emocionante que Mifar Raffaul en su discurso de recogida del premio Nobel aprovechó para animar a las niñas de todo el mundo a ser científicas y a estudiar ciencia, algo que ha pasado un poco desapercibido, pero me parece que es uno de los mejores mensajes feministas y que haya conseguido que la ciencia mole y que mucha gente se quede, digo, muchos niños se queden a dedicar a la ciencia por esta serie, me parece algo que de verdad nunca vamos a poder pagárselo a estos personajes, ¿no? Y Mifar Raffaul lo deja muy claro en su final. Niñas, estudiar ciencia. Necesitamos científicas mujeres. Y sobre todo el mensaje final de Jim Parsons, ¿no? Porque vemos como se... Yo creo que es tan emotivo y te llega tan dentro porque estás viendo que el mensaje que da Jim Parsons, que da el personaje de Sheldon Cooper, es creíble porque estás viendo como es Jim Parsons se lo da al resto de compañeros y ves que la cara de todos ellos es un final y es un momento de agradecimiento. Porque sí, efectivamente, Jim Parsons es el más popular, el que seguramente consiga cobrar más en el futuro y consiga más dinero en el futuro, pero no lo sería sin ellos. Y él lo sabe y en ese discurso de agradecimiento es también como una especie de... Lo siento chicos, yo no puedo seguir, pero os quiero un montón y quiero que sepáis que sin vosotros yo no sería quien soy. Y eso se nota en este episodio, se nota en ese discurso que sinceramente se te pone el último vellito de tu cuerpo, se te pone de punta. A mí me ha parecido algo magistral. Y hasta aquí ha llegado The Big Bang Theory, una serie que tiene sus episodios regulares, que los tiene, pero tiene algunos episodios auténticamente mágicos, auténticamente geniales. Por ahí han pasado gente como Mark Hamill, como Leonard Nimoy, como Stan Lee. Han pasado, han tenido cameos. En el último episodio sale Sarah Michelle Yeer, que es genial. Me encanta, no sé si recordáis el episodio del tren, del viaje en el tren, en el cual se tiran todos episodios preguntándose si la que está allí es la actriz de las crónicas de Sarah Connor, que también le ve de la serie, uy, ¿cómo se llama la serie? Nunca me acuerdo. De Serenity, de la serie Serenity. Se tiran toda la serie, todo el episodio diciendo, ¿es ella? No, no es ella. Sí, era ella. La actriz también hace un cameo. Toda esta película, toda esta serie, todos los capítulos han tenido algo que a mí me ha marcado, me ha gustado y yo creo que es una serie que de vez en cuando volveré a disfrutar y volveré a disfrutar algunos episodios porque de verdad, en serio, hay algunos episodios totalmente míticos y mágicos y me da igual que se hayan casado, me da igual que las chicas hayan tenido un cierto protagonismo. De hecho, creo que la serie mejoró mucho cuando entraron las chicas. El personaje de Mary Farrow Fowler es maravilloso, el personaje de Bernadette es alucinante y la evolución del personaje de Penny es mágica, es mágica también. O sea, a mí me ha gustado mucho esta serie y la he disfrutado como un enano y el final me ha parecido redondísimo. Y si a vosotros sois de esos que dicen, ¡buah! Pero antes estaba mejor, no sé qué, no sé cuánto! Pues muy bien, os respeto. Pero es que, sinceramente, ¿qué esperabais? ¿Que fueran los personajes iguales durante 12 años? Lo siento, esto no son dibujos animales, es una serie de acción real donde la gente quiere mostrar un poco la realidad. Y la gente crece. No solamente físicamente cuando eres niño o ser mayor, sino que crece emocionalmente y crecerse en la cabeza. Te va a pasar a ti también, chicos. Lo siento, te va a pasar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, compartirlo con vuestros amigos en redes sociales y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete y le das a la campanita, que si no me equivoco, está por aquí abajo. Y así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo si Facebook quieres, porque nunca le des a la campanita, todo depende de qué YouTube quiera, no Facebook, Facebook no, Facebook caca, YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Chau.